Desde Coalición por el Bierzo lo que queremos es denunciar esta política de aislar a nuestra tierra que está llevando a cabo el Gobierno Central, Partido Socialista, un presidente del Gobierno que se dedica a felicitarnos el Día de la Patrona, el Día del Bierzo, el Día de la Encina, con que somos una tierra única y que somos gente trabajadora y con futuro y demás. Pero luego, desgraciadamente, cuando tiene la posibilidad de la mayor inversión de la historia reciente de nuestro país con los fondos Next Generation, nos dejan fuera de todos los proyectos de hidrógeno verde, en este caso el de Compostilla, que era muy interesante, primando al resto de comunidades autónomas. Es decir, es que se va a realizar en Asturias, en Galicia, en Castilla-La Mancha, en Andalucía. Despertemos de una vez en el Bierzo porque no podemos seguir con esta situación y esto lo tienen que acabar pagando para que les demostremos que los bercianos sabemos gobernarnos a nosotros mismos y desde luego buscar nuestras oportunidades. Porque si dependemos de que nos lo traigan, como hasta ahora viene siendo la venta de todo esto por parte de los partidos sucursalistas, sabemos ya lo que está ocurriendo. Y esto es una situación que nosotros queremos denunciar desde Coalición por el Bierzo. Porque ese es el futuro, en parte, de una tierra castigada, igual que las otras que van a recibir estos fondos por el cese de la minería del carbón y el cierre abrupto de las térmicas. Y por lo tanto es totalmente incomprensible esta situación que nosotros hoy aquí denunciamos y hacemos responsable directamente al gobierno y desde luego a quienes le sostenitan y desde luego a quienes le apoyan. Y esto es una situación que no nos podemos acostumbrar en el Bierzo. Tenemos que denunciarla y desde luego hay que ir al paso. Si tienen que sacar adelante un plan especial para el Bierzo, que se denomine Plan Bierzo, pues que lo saquen vía fondos generales, vía boletín oficial, apoyándose en los fondos Next Generation, pero desde luego de Europa, pero desde luego que lo hagan y que trabajen en él. Por lo que lo que no puede ser es que en el reparto de café para todos el Bierzo siempre quede fuera. Y esto ya tiene que ser una situación que los versionos tengamos que poner pie en pared y no permitírselo por un momento más.